¡Muy buenas, gentes de Instagram! ¿Cuánto tiempo, no? Sin hablar por aquí. Bueno, hace un ratito de nada que estoy hablando con un compañero del canal y hemos estado hablando del coronavirus, del tema de cuarentena, la situación que estamos viviendo actualmente, y me ha dado una idea muy buena y es hacer un vídeo explicando qué tal estoy viviendo pues yo esto, cómo estoy pasando esta situación, no sé, quizás pueda ayudar a alguien. Y ya que yo soy una persona súper activa que no puede estar en casa y ya llevo pues muchos días, creo que es la primera vez que pues estoy tantos días sin poder salir a hacer ninguna actividad por ahí. Algo de lo que a mí me gusta y que vosotros ya sabéis. Y se me ocurrió la idea de grabar este vídeo, ¿vale? Pero solo lo voy a grabar si vosotros queréis que lo haga, si os interesa. Así que os dejo una etiqueta por aquí debajo, como siempre digo, y vosotros decidís si queréis que haga esto o no. Y notáis demasiada energía en mí porque tengo que salir a gastar esta energía. Esto no puede ser. He perdido la zapata, el tornillo de aquí debajo, que lo engancho en un trípode y he cogido un vaso para ver si puedo usarlo de trípode. Vale, probando el micrófono dentro del vaso. Muy buenas, gentes. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿vale? No es un vídeo normal y corriente. Hoy os vengo a hablar del tema cuarentena, del tema coronavirus. Actualmente, seguramente, todos ya sabréis que estamos en cuarentena, que no se puede salir de casa. Por precaución. Yo en mi caso, a día de hoy, no sé qué día será cuando suba este vídeo, pero sí que a día de hoy ya llevo unos 11 días sin poder salir de mi casa. Bueno, 12, porque ya han pasado las 12. Estoy aquí en casa, estoy pues haciendo cosas de trabajos de las clases, cosas que me han mandado, voy haciéndolo poco a poco, ya que me cuesta bastante, digamos, seguir un poco el ritmo sin ir a clases. Es bastante complicado, pero poco a poco de mi parte voy haciendo. Estoy editando un montonazo de vídeos, que precisamente es por eso que cada semana tenéis nuevo vídeo, y es porque tengo todo el tiempo del mundo para poder editar. He estado editando fotos, ya os digo, vídeos. He estado por aquí en casa, viendo mucho la tele, hablando también con las personas que quiero, sobre todo con Estela, hemos hecho un montón de videollamadas. Y la verdad que nosotros, Estela y yo, siempre hemos estado ya separados, ya que no vivimos en el mismo sitio. Y eso de hablar por videollamada es algo normal, pero deciros que antes de empezar lo que es la cuarentena, yo y Estela ya llevábamos una semana y pico por ahí, que ya no nos habíamos visto, porque ella estaba ocupada y yo también me fui de aventuras. Total, que no nos vimos y llevamos bastante sin vernos, y bueno, hablamos por videollamada, ella también está bastante agobiada, pero yo creo que esto lo tenemos que ver de una forma distinta, lo tenemos que ver de una manera, digamos, de aprovechar estos días, aprovechar este tiempo, para hacer todo aquello que siempre hemos querido hacer y que siempre ponemos la típica excusa de que no tenemos tiempo. Creo que es el momento de coger una libreta, de coger un boli y hacer una lista de todas aquellas cosas que siempre decimos que queremos hacer, pero que nunca hacemos. Y en mi caso, ya os digo, estoy haciendo proyectos, ediciones y pues estas cositas que me gustan. Digamos, de cara al entorno, a la gente que conozco, pero que ya no es tan íntima, que sigo en Instagram, en redes sociales. Veo que hay muchísimo movimiento por Instagram, veo que hay más movimiento por Instagram que por YouTube. Sí que en YouTube he de decir que veo que las visitas han bajado mucho, me han bajado mucho las visitas, me han bajado mucho también los likes, No sé si es por el cambio de contenido, aunque no lo sé, porque he subido un vídeo en la nieve también y no tiene mucha, digamos, audiencia estos vídeos. No sé si es que YouTube está trasteando un poco o es que por el tema este del coronavirus, aunque tendría que ser todo lo contrario. Y pues yo la verdad, ya os digo, lo llevo bien a pesar de estos momentos en los que me pongo nervioso, estresado y quiero salir, pero me lo voy a tomar como un reto, me lo voy a tomar como un reto de a ver cuánto tiempo puedo aguantar en casa sin salir y a ver cuál es mi sensación cuando salga, digamos, después de haber estado en cuarentena, después de haber estado en cuarentena, a ver cuál es mi sensación al salir de casa. Quiero, no sé, saber qué es lo que mi cuerpo siente, ya que esto es un reto que me he propuesto, ¿vale? porque creo que es muy importante conocerte, conocer tu cuerpo, conocer hasta dónde puedes aguantar y creo que estos días es una oportunidad, la verdad, muy buena, ya que es la obligación de todos quedarnos en casa y pues yo quiero probar esto, quiero probarlo y sí, voy a grabar mi reacción o la sensación de pues el día en el que podamos salir de casa. Dejadme aquí abajo en comentarios si queréis pues que grave esta reacción y ya os digo que hay mucha gente que está muy estresada, que solo piensa en salir, que está muy agobiada, que echa de menos a pues familiares, a muchas personas. Solo he tenido un día, digamos así, de mucho estrés que cogí y subí arriba al tejado de casa a tomar un poco el aire y eso que estaba lloviendo, ¿vale? Pero me cogí el paraguas y me subí arriba de casa. Agobiado es poco, diría yo. Estoy súper cansado de no poder salir de casa y de no poder hacer nada. Qué rabia, tío. Me he subido al tejado porque es que no puedo más. No lo sé, no lo sé por qué me pase eso. Sí que soy una persona que soy muy activa, soy muy hiperactivo, no puedo estar quieto. Y también deciros sobre esto que nos han cancelado también una reserva que teníamos, ¿vale? De una escapada en abril. Pues nos la han, digamos, cancelado. Un viaje que yo tenía ya planeado para grabaros y todo. Y pues la verdad que bastante, bastante, bastante mal. Pero ya os digo, poco a poco es ir poniendo también un poco de nuestra parte. Estamos en casa con todas las comodidades del mundo, ¿vale? Tenemos de todo. Hay en muchos países, en muchos sitios que el día a día es muchísimo peor que lo que nosotros estamos viviendo, ¿vale? Hay muchísimas situaciones peores en el mundo y creo que nos quejamos, hablo en general, aunque yo no me incluyo, pero nos quejamos mucho de que no podemos salir de casa, que no sé qué, que no sé cuántos, cuando realmente ya os digo que en otros sitios se está pasando muy, muy mal. Gracias a todo esto que está pasando, el pulmón, es nuestra tierra, es nuestro planeta, está respirando, los niveles de contaminación han bajado muy bestiamente, las montañas están muchísimo más tranquilas y todo esto es como que es un tiempo que tiene, digamos, el planeta, un tiempo que tiene nuestro pulmón para poder respirar un poco de toda la contaminación y de toda la porquería que le estábamos metiendo. Veo bien el hecho de quedarnos en casa, aparte de por la cuarentena, sino también por dejar respirar un poco digamos lo que es el pulmón, nuestro planeta, creo que es muy importante y que muchas veces menospreciamos esto. Y nada chicos, espero que este vídeo os sirva de utilidad, ¿vale? No creo que os sirva mucho, solo es mi punto de vista, sobre todo que os sirva de entretenimiento en estos días tan pesados y tan largos. Me podéis comentar aquí abajo lo que queráis, ya sabéis todos que siempre os respondo, no me importa pues responderos, creo que es lo mejor que puedo hacer cuando alguien pues me viene, me comenta algo, creo que es un halago que alguien te comente algo en uno de estos vídeos, que menos que responderos. Y nada chicos, espero que todos estéis bien desde aquí, desde Barcelona, os mando un saludo súper grande a todos y nada, como siempre os digo, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.